Amelia, y ahora recordé una historia que tenía que contarle con música aquí de fondo, cuidado. Exactamente aquí, hace como tres años, venía yo bajando la loma a dos trens, la primera vez que bajé la loma, frenando casi que a 70 km por hora, en una bici de montaña, con el bloqueo puesto, me metí tremendo estrachonazo ahí. Y recuerdo que por aquí había un hombre con dos caballos, y recuerdo que la goma delantera de mi bici quedó abajo del caballo, por poquitico me mato, pero por poquitico, estuve a nada. Eso creo que es uno de los sustos más grandes que he pasado de arriba de la bici. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo van esos entrenos con la bici o corriendo? No veas tú el sol que hace aquí, son las dos y pico de la tarde, pero es que si salgo más tarde, me coge la lluvia. Bueno, es que miren las nubes que vienen por ahí. La cuestión es que me levanté con ganas de hacer loma, entonces quería ir a la loma de Jacán. Más que una loma es prácticamente un muro, una pared. Para que entiendan la complejidad del caso, en algunas zonas tiene hasta un 30% de nivel. Eso quiere decir que cada 10 metros que camines, vas a subir 3 metros. No les aseguro que la suba. Hace un rato no voy para ir. La que sí voy a enseñarles bien bien al detalle, va a ser la loma del explorador, a 12% de nivel. Que es la ideal, ideal para hacer el crostico en serie. Está bastante interesante. Loma de Jacán. Bueno, y me quito el nasobuco ya saliendo de un área urbana, se puede decir Phoenix. Por cierto, si no han visto el video sobre el uso del nasobuco o mascarilla que realicé en Q1 13, se los aconsejo. De hecho, les voy a dejar el link en la descripción. Lo que les decía, que ya empieza a ponerse más serio esto, ya empieza el desnivel. Aquí tenemos la loma de Phoenix. 2 kilómetros de distancia, pero ni tan fuerte. Llega a tener un 12% o algo así de desnivel en la zona más dura. Así que nada, vamos haciendo patas para la loma de Jacán. Ya verán cómo está. Y al final llegué arriba un tanto más estropeado de lo que pensaba. Pero bueno, ya estamos aquí, loma de Phoenix conquistada, coño. A 15 kilómetros de Baradero, hacia donde vamos, loma de Jacán queda a 45. No veas tú lo que me sacó la lomita de esta delfine. Pero bueno, el paisaje vale la pena, coño. Miren esto. Brilla el metal todo listo, preparados para despegar. Fueron días de preocupaciones. No sé si se encanta a ver, pero aquí hay a torre de allá. Son las antenas de televisión. Y sentado a los mandos de mi cápsula entera estelar. Puro nervio, táquica de mala onda. Y es que familia, no sé hasta qué punto puedan estar de acuerdo conmigo. Pero no creo que hayan otros deportes que te brinden esta tranquilidad, esta armonía que te brinde el ciclista. Este es encontrarse con uno mismo. Y sentado a los mandos de mi cápsula entera estelar. ¡Bien! Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Suscríbete. Suscríbete al canal ya y deja ahí tus comentarios. Activa la campanita para que te saquen las notificaciones. Vamos, coño. ¡Adiós, ayós! Puro nervio, táquica de mala onda. El sudor empaña mi visor de cristal. Me pareció notar algún crujido. El mío, el mío, el mío más grande está pasando. Creo que lo maté ahí a nada. Mira, mira, mira. Un bicho loco. Yo pensaba que era una abeja. Madre mía. No sé qué será esto. Pero murió. La situación no mejora cuando escucho a mi otra mitad. A mi derecha, Dimitri, moviendo la voz. En su idioma, no le entiendo nada al hablar. Salimos disparados. Minus de fatalidad. Hola, familia. Ya vamos entrando en San Miguel de los Baños. También lo que suena, me encanta este pueblo. Tiene muchas casas así con estilo un poco antiguo. Y además tiene una gran cantidad de iglesias. Por acá, Lomas es acá. Se podrá ser muy rico y tener todo el dinero del mundo. Pero ¿quién me dice a mí que la gente que vive aquí no es rica? Mira esto. Mira estos paisajes en el patio de sus casas. Y ahora sí, estamos en la Loma del Explorador. Esta es la que les decía que debe tener un 14% a lo más del nivel. Y que está especial, súper especial para ser serio. Para adelante se complica más la historia. Aquí, se hace lo guapo. Vamos. ¡Muy espanto! Los malos augurios y el vaso está medio lleno y vuelo. Alto al hiperespacio, planetas de mares helados, veranos de soles blancos. He visto a Bowie flotando. Madre mía, y si esta era la Loma del Explorador, no quiero ver la de Jacán. Que todavía no le he enseñado la mejor parte. Pero creo que la mejor parte se va a quedar para otro día. Se la voy a enseñar, pero no la voy a subir. Estoy hecho una mierda. He hecho una mierda. Subí esta Loma entre entrenar y hacer video casi ocho veces. Y no veas tú los chotierras que estoy. Madre mía, y el agua se me está acabando. Candela, fuego con eso. Aquello que se va allá no es el muro de Berlín, pero sí es la Loma de Jacán. Como 600 metros desde la base hasta la cima. Unos 400 metros sobre el nivel del mar que el culo yo. Y madre mía, 30% de algunas partes. Lo que les decía, familia, este pueblo es puro paisaje. Me encanta. Me encanta, me encanta, no puedo decir otra cosa. Mirad. La iglesia, que no sé cuántas hay, pero hay unas cuantas iglesias acá. Por ahí delante es policlínico. Y esto es como un motelito. Y ahí, ahí está Jacán. Por acá es Cristo y por acá es Jacán. Para que vayan entendiendo, miren ya lo que vamos subiendo. Y allá arriba está el punto cero. Por aquí ya se empieza a complicar la cosa. Mira, mira, mira. Todo precioso, más fino, un paisaje que no vea. Pero miren el muro este. Yeah. Yeah. 30%. Aquí. Creo que abajo también hay un pedazo de 30%. Este se acercaba a 30%. No recuerdo bien, pero por ahí va la cosa. Esto está ahora. Como siempre familia, nada de imposible. Al final la subimos. Es verdad que casi prácticamente en su totalidad caminando. Pero bueno. Para una próxima vez ya lo haremos sin poner un pie en el piso. Comenten ahí si quieren que haga este reto. Ya lo he hecho como dos veces anteriormente. Pero no crean ustedes que es fácil. Y nada, no hay nada de imposible. Si realmente vale la pena, te hará sufrir. Por ahí va la cosa. Pero al final el paisaje vale la pena. Miren esto. Esto es lo que nos llevamos a la tumba. Los recuerdos.